A unas cuadras del convento de Santo Domingo... ...está el Santuario de Santa Rosa de Lima... ...en la céntrica y bulliciosa Avenida Tarna. El santuario ha sido levantado en los aledaños... ...de la que fuera su casa natal... ...actualmente convertida en el Museo de la Santa. Su padre era un militar español... ...y su madre una indígena limeña. A los 20 años tomó el hábito... ...de la Tercera Orden de Santo Domingo. Vivió entregada a Dios y a los más necesitados... ...hasta el punto de convertir su casa... ...en una enfermería para desahuciados... ...con gran disgusto de su madre. Vivió tuberculosis el 25 de agosto de 1617... ...a la edad de 31 años. Dice la tradición que en el momento de su muerte... ...cayó una lluvia de rosas sobre Lima. Rosa de Lima no solamente fue en su época... ...es hoy un símbolo en verdad... ...de cómo una persona es segalar... ...porque Rosa de Lima no fue religiosa... ...fue una laica... ...da un sentido verdadero a la vida de entrega... ...y a la vida generosa. Vivía en su alma el sentido total de la misión. El pozo que subía de agua a la casa... ...se ha convertido en pozo de los deseos... ...donde la gente, sobre todo los jóvenes... ...deposita sus peticiones a la santa. Hace 40 años... ...en este jardín... ...junto a este pozo de Santa Rosa... ...comenzó para mí la realización... ...de mi vocación misionera... ...es como si hubiera llegado a la tierra prometida. El convento santuario de Santa Rosa... ...es desde hace 100 años... ...estación de servicio y casa madre... ...para los misioneros demoníacos españoles. Aquí hacen parada y fonda... ...cuando llegan a Perú para adentrarse en la selva... ...o cuando salen de ella para descansar de sus fatigas... ...o curar sus enfermedades. Aquí llega... ...y desde aquí se distribuye a los puestos de misión... ...la ayuda, medicinas, ropa, alimentos... ...dinero para apadrinamientos, becas de estudio... ...que envía el Secretariado Selvas Amazónicas. Una organización de solidaridad... ...de los dominicos de España... ...para ayudar a sus misiones. El santuario de Santa Rosa de Lima... ...donde nos encontramos... ...es un lugar muy querido para todos los misioneros. Aquí está enterrado Monseñor Zubieta... ...el primer misionero, el primer obispo... ...de nuestro vicariato apostólico... ...y aquí desde 1912... ...que se concedió la capellanía al vicario apostólico... ...pues es el lugar donde se recogen siempre los misioneros. Aquí vienen cuando llegan de Europa... ...aquí de alguna manera se concentran... ...y se preparan para la misión... ...y al cabo de un tiempo aquí salen... ...para ir ya a los diferentes puestos... ...de la misión que tenemos por toda la selva. Cuando con otro compañero llegamos aquí desde España... ...alegres, jóvenes, felices... ...al lugar de trabajo... ...hacía muy pocos años que se había iniciado... ...una nueva misión en nuestro territorio... ...la más alejada, la más difícil... ...y los dos compañeros queríamos ir... ...al mismo lugar... ...al lugar más difícil... ...más alejado... ...y de más sufrimiento... ...para entregar toda nuestra vida... ...después de tantos años pues de estudio... ...y yo sí recuerdo que aquí en Santa Rosa... ...llegué incluso a rezar... ...para que me tocara a mí ese lugar... ...y ese sitio tan difícil y tan alejado. Junto al santuario... ...los dominicos están construyendo el Museo de la Amazonía... ...las vidas de tantos misioneros y misioneras... ...espiritualmente acrisoladas... ...en la meditación de la vida de Santa Rosa... ...han dado fruto... ...ellos abrieron las primeras escuelas... ...y centros de salud... ...aprendieron las lenguas de los indígenas... ...y defendieron su dignidad de personas... ...y sus derechos humanos... ...el Museo de la Amazonía... ...quiere ser memoria viva... ...de los 100 años de presencia misionera... ...en la selva peruana. En aquel tiempo cuando comenzaron los misioneros... ...el indio era considerado explotado... ...engañado, que no sabe, que no quiere... ...que no puede, que no vale... ...y que había que evangelizarle... ...había que sacarle del monte... ...había que liberarle de los... ...caucheros, liberarle de los patronos... ...liberarle de todo... ...pero... ...ahora, ya después de 100 años... ...tenemos que... ...se paradigma, en otro paradigma nuevo... ...el indio sabe, el indio quiere, el indio puede... ...el indio puede defenderse por sí mismo... ...intentamos formar un centro misionero... ...un centro de formación e información... ...de la obra misionera de la iglesia... ...en la selva... ...que va a funcionar... ...en este aspecto... ...de este modo... ...anunciamos la obra de la iglesia... ...damos ambiente... ...también en la ciudad... ...para que... ...nuestros hermanos de la ciudad... ...tengan un contacto... ...con la obra de la selva... ...y al mismo tiempo... ...formar misioneros laicos... ...que puedan... ...seguir y continuar... ...la obra que estamos realizando... ...es el sentido... ...total... ...de este centro misionero... ...que va a tener esta característica... ...formación... ...divulgación... ...e información... "...zalión... ... recalled... ...como achievementando... ...como touche... ...tan dedico... ...de esta historia... ...verla mi assigned... ...verla ria... ...verla rusa... ...verla ría... ...verla ría... ...verla... ...verla ría... La opción preferencial de la Iglesia por los más pobres cuenta con un medio muy eficaz, Caritas. En Toledo, esta institución tiene un gran número de proyectos para la atención a los más excluidos, entre los que destaca un interesante trabajo de atención y reinserción de transeúntes. En las acueras de la ciudad se puso en marcha hace varios años una iniciativa de formación profesional para mujeres. Las parroquias, preocupadas por el envejecimiento de la población, han montado programas de atención a mayores. Todo ello lo podrán ver en el reportaje de la próxima semana, que hemos titulado Solidaridad en Toledo. Solidaridad en Toledo